La luna te voy a olvidar en la arena mesquería El viento lo fue borrando y estoy tan solo mirando el mar Qué linda cuando una vez bajo el sol de mediodía Se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de piel Herida la de tu boca, que lástima sin dolor No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol El viento lleva al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Quisiera volverte a ver, sonreírmente a la espuma Tu pelo sueldo en el viento, como un torrente de trigo y luz Tu pelo sueldo en el viento, como un torrente de trigo y luz Yo sé que no vuelve más, en el alma en que me amabas Es ancho y quiero el olvido, y entre el dolor y el corazón De herida la de tu boca, que lástima sin dolor No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Yo tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Yo tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Yo tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Yo tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Yo tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Yo tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Yo tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Yo tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Yo tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol